Humano Derecho Radio presenta Tutmonda Radio, una hora con la mejor música del mundo, locución Ernesto Soltero, una producción de Colectivo Reis Amuro. Buenos días, si es la mañana, buenas tardes, si es la tarde, este programa se puede escuchar en el horario de su preferencia, dentro de lo que cabe, ya que se transmite en todo el mundo por la señal cibernética de Humano Derecho. Usted que pertenece a la diáspora venezolana o es extranjero y vive en cualquier otra nación del planeta Tierra ajena a la República Bolivariana, puede escucharnos en la madrugada, en la tarde, en la mañana. Pero luego de esta habladera de Gamelote, vamos a conversar un poco sobre de qué se trata esta edición. En esta ocasión vamos a hablar sobre Caracas. Esta es la semana aniversaria de la ciudad de Caracas, Santiago de León de Caracas. Cumple, uf, ¿cuánto? 443 años, ¿no? 47. Después le saco el cálculo, pero sí, bueno, en 1967, pleno año del terremoto, cumplió 400. Y vamos a empezar con una canción bastante identificada, no solo con esta ciudad caótica, sino también con el país. Lo peor es que se identifica con el país 40 años después, quizás se parece más todavía, es La Cotorra Criolla de Perucho Conde. La Cotorra Conde 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La vida en la ciudad. La vida en la ciudad después de que cae el sol. La canción noche de Siete Cueros que es una fusión perfecta entre salsa brava, rock y algo de jazz. Gracias. 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 Todo se olvida Llegó a la casa Ella no está Sobre la mesa Y una nota Con mamá Se fue con mamá Llamada a la puerta Abra a ver quién es Resulta alguien Que quiere venderme Felicidad Felicidad Vete ya de aquí Brinca ya pa' allá No quiero verte aquí Vete ya pa' allá Qué culpa tengo yo Si no te gusta ir al cine Qué culpa tengo yo Si no te gusta estudiar Qué culpa tengo yo Si cuando toco se despierta Qué culpa tengo yo Si tu mamá se molesta Si hace tarde Llega noche Son más de las ocho Y no hay nada que hacer Es muy tarde Muy de noche Son más de las doce Y no hay nada que hacer No tengo sueño No tengo sueño No quiero dormir Agarro el carro y me doy Una vuelta por ahí Una vuelta por ahí A ver si encuentro A ver si encuentro Algún amigo Con quien conversar Con quien pasar un rato más Me siento solo Y no quiero llorar Me siento solo Y no quiero llorar Ya no vamos Ya no vamos por ahí Vamos a levantarnos Una revista Y no la llevamos Y no la gozamos Vámonos 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 Me siento solo Y no quiero llorar Y no quiero llorar Solo 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 Solito Solo 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 Estamos oyendo entonces a la agrupación Siete Cuero No hable mucho de Siete Cuero y cada vez que puedo lo hago Quizás repito demasiado la historia Pero es que Siete Cuero fue una banda de esas que hoy en día llaman supergrupos que tenía la crema innata de la música vamos a decir pop la tira de Venezuela de los ochete estaba ahí pero antes de que yo fuera en la crema innata me explico allí estaba Giordano Di Marzo antes de que su nombre se escribiera Coy Griega su hermano Evio fallecido trágicamente estaba Alberto Schlesinger que después fundó Daikiri entonces ya tenemos tres agrupaciones que derivaron de este proyecto que no trascendió lo suficiente Siete Cuero tuvo un éxito discreto con un público así vamos a decir cerrado pudo haber crecido pero posiblemente los egos de sus integrantes hicieron que no avanzara más pero mejor para cada uno cada uno desarrolló su proyecto Giordano como solista Evio con adrenalina caribe Alberto con Daikiri también y un guitarrista desconocido cuyo nombre se me escapa prometo buscárselos pero que falleció lamentablemente víctima de Lampa como sucedió unos 30 años después con el amigo Evio una desgracia vámonos entonces por supuesto seguimos en Caracas pero vámonos a la urbanización Vista Alegre donde por cierto se transmite este programa con desorden público y su valle de balas al revés como se identifica un policía es imposible soltando los yad ahorita yo paso por ahí los yad están tiroteo armado tiroteo armado un poco acaparado esta parte la ciudad se cierra a verte de novelas se levantan fortalezas se prenden velas allá afuera los revolveres no respetan plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta valle de balas vivo en un valle de barras valle de balas mi ciudad está brava valle de balas vivo en un valle de balas valle de balas mi ciudad está brava cada quien cuenta su cuento de atropello cada cual saque a pase a su propio miedo allá afuera los revolveres no respetan plomo revienta y nadie se alarma más de la cuenta valle de balas vivo en un valle de barras valle de balas mi ciudad está brava valle de balas vivo en un valle de balas valle de balas mi ciudad está brava que santifiquen a José Gregorio el presidente al sanatorio que santifiquen a José Gregorio el presidente al sanatorio ¡Vamos allá! Aprovecho después de este tema súper conocido de la banda Desorden Público, no hay palabras para seguir hablando de esta agrupación, todo el mundo la conoce, hasta mi abuela que en paz descanse sabía de Desorden Público. Vamos a aprovechar de hablar de otras cosas, vamos a darle las gracias a Rudy Gutiérrez Palmar, músico y también Webmaster, quien nos está haciendo el favor de alojar nuestra emisora web tutmondaradio.tk, pueden conversar con él si están interesados, no es una cuña, simplemente nombrar a la gente que nos ayuda. Está, bueno, podemos hablar también de nuestras experiencias, hace un par de semanas estuvimos en el Festival de Música Urbana, fue una experiencia interesante organizada por el Festival Nuevas Bandas. Nunca pensamos que el Festival Nuevas Bandas organizara algo dentro de ese género. El Festival de Música Urbana es un certamen donde se presentan agrupaciones y solistas de hip hop, de reggaetón, de trap. Y bueno, por supuesto, aquí nos encantó más que todo la parte del hip hop y una banda que vamos a poner al final, que no son de Caracas, sino de Trujillo y hacen su hip hop con instrumentos y fusión. Lástima que la pieza confusión venezolana emigrantes, que sería bastante interesante en un compilado de humano derecho, no esté grabada todavía en estudio, nos gustaría, si la encontramos bien grabada en vivo, la pondremos. Vamos, ya que estamos hablando de hip hop a los 90 con la agrupación Super Glicerina, que quizás es el segundo grupo importante dentro de ese movimiento a nivel histórico. Porque primero tuvo Perucho Conde como pionero, que aportó un solo tema y Super Glicerina fue la primera banda venezolana que dijo nosotros hacemos hip hop, pero hacían hip hop con instrumentos, por cierto. Vamos a poner una pieza de su demo, nos grabaron disco lamentablemente y seguimos con este especial dedicado a Caracas. ¡Gracias! 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 No tienes nada de salto No tienes nada de salto José Julián Que haces llamar Para que aún más de ti Se tenga que cuidar Quiero una gracia Si te pierdo Pero me va a tener Y lo sabes también Salgo de mi día Para controlar Y en las noches Cargas el lleno Para atracar Tu madre ni siquiera Pensará Porque sabes Que tu casa está perdida Ya De salto No tienes nada de salto No tienes nada de salto No tienes nada de salto Estamos oyendo A la agrupación Superglicerina Nos enteramos hace poco Gracias a YouTube A los comentarios Que la gente deja en los muros Que resulta y acontece Que un personaje Este Que no asociaríamos nunca Con el rap Y el hip hop Tocó el bajo En esa agrupación Es Joan de la banda Los Javelins Que son una agrupación De surf Que bueno Ya hicimos un spoiler Ya nos adelantamos Que podemos Comentar además Miren Hace rato Hace rato Hace rato hablamos De cuantos años Cumplía Caracas Caracas está cumpliendo Esta semana 452 años Santiago de León De Caracas Este año Por cierto Hay muchas efemérides Pero decimales 50 años Del alunizaje Que se acaban De cumplir Pronto se cumplen Los 50 años Del festival De Gusto También Hace poco Falleció Joan Gilberto A quien Le hicimos Un pequeño homenaje En el programa pasado Lo nombramos 60 años En el 59 Y Sin ir muy lejos Ya en el rock La agrupación De Cure Publicó Hace 40 años El disco Trimann Imaginary Voice Vamos a decirlo bien Trimann Imaginary Voice Y hace 30 años Desintegration Fueron Unos Vamos a decir Que el final de década Fue importante Y Vamos a ver No sé En el 2019 No podría determinar Qué es lo que viene Todavía Quizás las otras Décadas Nos avisaron Pero No sé Estamos como estancados En el 2000 No sabría decirles Vamos a ponerle Algo de música Y una entrevista Que hicimos En el festival De música urbana En donde estuvimos Como asistentes Vamos a poner Una entrevista Que le hicimos A la agrupación No Fakers Y después Una pieza De ellos Y seguimos Con el programa Bueno Aquí estamos Con la gente No Fakers Para Tutmonda Radio Y bueno Estamos Bien Ok Hablemos un poco De la movida Por allá En Trujillo Sobre todo Bocono Hacemos música urbana Pero es como Muy rural ¿No? El sitio Sí Mira Bocono Es un sitio complicado Para hacer Más que todo Hip Hop Rap Se mueve Más lo comercial Pero allá Entre todos Hay diferentes bandas También Más agrupaciones Allá Que pueden ir A Bocono Un lugar Que se llama Mérida Café Lo pueden disfrutar Allí Hacen toques Desde allí Nacimos nosotros Él nos prestó Los espacios Y entre todos Nos ayudamos Nos movemos Porque es rudo Pero mira Donde estamos Estamos aquí En el festival Música urbana Representando Bocono Con mucha humildad Mira ¿Cómo surgió esa idea De hacer esa fusión De varios estilos Venezolanos Internacionales Aglosajones No sé Bueno Primero estábamos Éramos un grupo pequeño De tres personas Y hacíamos reggae Con Hip Hop Rap Y luego Conocimos a otras personas Que tienen influencias De Jazz De Soul De Swing Todo eso Y nos Nos complementamos Todos Y ahora estamos Haciendo esta fusión Que está ahorita Ok No sé ¿Querés agregar algo A eso también? Bueno Sí mira Darles las gracias A todos mis compañeros Porque si no es por ellos Tampoco Fuera posible Hacer todas esas fusiones Todos son Digamos que unos monstruos Son demasiado versátiles Son muy buenos Cada día Queremos aprender más Estudiamos Queremos hacerlo mejor Y bueno Seguimos haciendo Rap Fusion Ok ¿Redes sociales? Oficial NF En Instagram Y NF Oficial En YouTube Pronto Estaremos soltando material Claro que sí Ok Bueno Gracias Gracias Estamos escuchándose La agrupación Non Fakers Ellos Están bien lejos De Caracas Y aunque hacen música urbana No viven en una zona Muy urbana Son de Boconó Estado Trujillo Bastante sorprendente Su propuesta Nos pareció Pero en vivo Escuchamos unas canciones Que merecen Que merecen ser radiadas En esta emisora Y por ejemplo Hay una que se llama Inmigrante Que debería salir En alguno de los CDs de Humano Derecho Música por medicina Rock contra la dictadura Vamos a cerrar este programa Hablábamos Cuando pusimos Superglicerina De Joan El bajista De los Javelins Que él tocó También en esa agrupación El instrumento De cuatro cuerdas Y no queda Nada más Que invitarlos A seguirnos En nuestras redes Ya tenemos Instagram Tutmonda Piso Radio Twitter Arroba Tutmonda Tutmonda Radio En Facebook Pueden escribir A Tutmonda Records Arroba Gmail Punto com Y recuerden Que cuando escuchan Este programa Están apoyando La diversidad cultural Y la libertad De expresión Aquí no tenemos PNI Ni certificado Locución Nos amparamos En el derecho A la libre expresión De ideas Es un derecho humano Y no queda más Que despedirse La semana que viene Continuamos poniendo Buena música Nos despedimos